Tú sabías que tenemos dos sistemas circulatorios en el cuerpo humano. Por una parte tenemos el sistema sanguíneo, que seguramente tú lo has escuchado una y otra vez. Pero también tenemos el sistema linfático, que seguramente nunca lo hayas escuchado. O quizá, si me sigues de hace un rato, probablemente me hayas escuchado a mí hablar sobre él. Resulta que estos dos sistemas son de suma importancia para el óptimo funcionamiento del cuerpo humano. Si nos enfocamos en el sistema sanguíneo, sabemos que el corazón, sin nosotros hacer absolutamente nada, va a bombear sangre por todo el cuerpo. Entonces, de manera inconsciente tendrás sangre en cada rincón de tu cuerpo. Pero el sistema linfático no tiene esa bomba, no tiene un corazón. Y transporta, en vez de sangre, limpa. Es muy importante para los procesos de desintoxicación de nuestro cuerpo, para la inmunidad, para la salud, para el aspecto físico. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Sanguíneo, se trabaja solo. Linfático, hay que drenarlo. Hay que drenarlo. Porque un sistema linfático congestionado va a derivar en muchos problemas de salud. Y no solamente eso, sino de la manera física vamos a tener celulitis, retención del líquido, várices y mucho más. Comenta aquí abajo si quieres que te enseñe cómo drenar tu cuerpo de manera natural. Te leo.